Mi amigo es que ya no estás conmigo... ¡Ay, qué quieres ver el papá! ¡Tengo historia a todos de hoy en la camina! ¡Hoy día, hoy día tienes la historia! ¡Corta un poco por favor! ¡Corta un poco por favor! ¡Vas, suéltame el brazo! ¡Porque tú me has gorreado durante toda la vida! ¡Suéltame! No, 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 no... ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo que quiero contigo. Oye, ¿tú puedes salir? Policía de Investigaciones, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia? ¿Nunca has pensado que podrías impedir un femicidio? Una decisión oportuna podría evitar una tragedia. Elige denunciar.